Gracias. Gracias a todos mis compañeros senadoras y senadores y sus familias. Hay que cuidarnos todos. El tema que hoy me ocupa me parece de la máxima relevancia. Lo que estamos proponiendo en esta reforma es buscar evitar los abusos en el sistema de justicia en nuestro país. A lo largo de los años nuestro sistema realmente está colapsado. Por un lado tenemos una problemática de falta de denuncia, de confianza de las ciudadanías a las instituciones y por otro lado nos encontramos con mucha impunidad. En muchas ocasiones una persona culpable no es castigada y en otras ocasiones personas inocentes sí son castigadas. Y en muchas más a lo largo de décadas, a lo largo de los años, se ha abusado y se ha utilizado el sistema de justicia como una medida de presión, de persecución política y de daño hacia personas que después de pasar el tiempo de interés pues dejan simplemente de existir los casos. Eso no debe pasar. Las personas que son culpables tienen que ir a la cárcel. Las personas que son inocentes se les debe dejar en paz. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Y lo que esta iniciativa hace es castigar severamente a aquellos servidores públicos que abusen de su poder, que abusen de su autoridad y en específico que hagan investigaciones sin tener sustentos y las desarrollen, que lleven a cabo actos de molestia de autoridad hacia los particulares, hacia los ciudadanos sin tener sustento y o que filtren o que divulguen información que es reservada por ley o confidencial que forma parte de las carpetas de investigación. Este legislativo, de manera, en mi opinión, errónea, ha impulsado un sistema penal muy, muy duro con personas a quienes no se les ha aprobado la culpabilidad. O sea, se puso de moda la prisión preventiva oficiosa y para todo quieren mandar a la gente a la cárcel sin haber pasado por un juicio y sin que haya sido encontrada culpable. El equivalente de esa medida hacia los servidores públicos sería ponerle prisión preventiva oficiosa también al servidor público que use indebidamente sus atribuciones y que abuse y que abra investigaciones por persecuciones políticas o persecuciones sociales. A ver si así dejan de abusar de la figura de prisión preventiva oficiosa y de andar mandando a la cárcel a la gente con meras acusaciones, con meros señalamientos por parte de la autoridad sin haberles probado. No propongo ello porque me parece una aberración total jurídica la prisión preventiva oficiosa. No creo en ella, me parece que es una violación total de los derechos humanos. Pero eso sería equilibrar la balanza. Al no usar esa figura, lo que hoy proponemos aquí es simplemente que se castigue con cárcel. Con cárcel. A quien moleste injustificadamente desde el Ministerio Público, desde la Policía o desde cualquier servidor público a un ciudadano. Sin tener motivos justificados, elementos que lo hagan adecuado el que se abra una investigación o el que se le hagan actos de molestia a él, a sus familias o demás. Y también con esa misma severidad, como lo dije ahorita, a quien divulgue información que es confidencial. Basta ya de estar ligando a través de medios de comunicación o de redes como esquema de persecución política, temas que son jurídicos. Si alguien tiene culpa, que se vaya a la cárcel. Pero si alguien no tiene culpa, que se le dejen paz. Este tema ya ha sido abordado en dos aristas. Una, la arista administrativa. O sea, se está proponiendo sanciones administrativas. Suspensión, quitar el cargo y demás. Pero la segunda, se está proponiendo la arista penal. Sanción penal. Para quien haga ese uso indebido de esas atribuciones. México necesita justicia real. No una justicia en donde solamente se haga o se diga lo que la autoridad dice. Y no lo que verdaderamente la verdad está representando. Debo decir que en la mesa técnica de trabajo de la nueva ley de la fiscalía hemos abordado el tema. Y se ha encontrado mucha apertura. Incluyendo desde la propia fiscalía. Lo cual yo celebro muchísimo. Y en materia administrativa ya se ha avanzado a poder incluir en ese proyecto esa sanción administrativa. Lo que mandó un muy buen mensaje de parte de la autoridad. Y se está valorando el lado penal. Pero también con, digamos, una apertura de inicio. Lo cual yo creo que es una buena señal de que la propia autoridad, en un afán de querer verdaderamente cambiar las cosas y componer lo que ha venido sucediendo en México, muestra una actitud distinta. Porque si se actúa con legalidad, no tendrá ningún problema. Pero si alguien se brinca la ley, castigado será con severidad. Muchas gracias, estimados compañeros. Espero que pueda ser de interés esta iniciativa y que logremos este tipo de cambios. Tenemos que hacer un balance. Justicia es eso. Un balance. Un balance real. Lo que es adecuado debe de pasar. No lo que dice una de las partes. Lo que es la verdad. Lo que es justo. Muchas gracias.